De donde vienes, a donde vas, sigue el camino, te ayudaré a que yo ¡Vaya a hacer algo, por favor avísenle a alguien ya! ¡Ya que te dejen tan de culo eh! ¡Vandadín no! ¡Vandadín suéltalo! ¡Vamudín suéltese ya! ¡Vandadín suéltalo ya! ¡Ya! ¡Tranquilo ya! ¡Ajámele a mi hermano! ¡Tranquilo! ¡Ya Vandadín tranquilo! ¡Ya te importa mi vida! ¡Ya te importa mi vida! ¡Ajámele a mi hermano! ¡Ya! ¡Ya! ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa mi vida? ¡Bajo andadín tranquilo así! ¡Ya! Lo que pasa es que fui a mi cantón y las cosas están color de hormiga maestro Mi jefe insiste en meterme a fuerzas a la academia de policía y pues nomás no wey Tú sabes que eso no me cuadra Pero pues ya, háblale derecho papá ¿No me pierdes con decirle la verdad? ¿Que no? Ya se lo dije maestro y lo único que me gané fue un buen trancazo en la cara Que me volvió hasta el alma O sea que mi jefe siempre me ha tratado con la punta del pie maestro O sea que no piensas regresar a tu casa No wey la neta no, nunca Pues estoy bastante sorprendido de que ustedes dos siendo tan amigos como dicen ser Se hayan agarrado a golpes de esa forma ¿Qué les pasa? Pero Freddy y yo ya no somos amigos Pues sí, es evidente que ya no son amigos Pero tiene que haber alguna justificación para que se hayan agarrado a golpes de esa forma ¿Puede decir a alguien qué fue lo que pasó? La verdad es que yo ya estoy harto De que Juan David todo el tiempo se está burlando de mi Que ya ibas otra vez de chingosa Eh, Juan David, ¿qué pasa eh? Pues lo que pasa es que este es un marica y le tiene que ir a chillar a todo el mundo para que lo entiendan ¿De qué estás hablando Juan David? Ay, ¿sabe qué? Mejor que le explique a este wey ¿Eh? Porque yo no tengo que explicarle nada a nadie Muchísimo menos a usted ¿Sabe qué? Pues hágale como quiera eh Freddy ¿Puedes hacer el favor de explicarme qué fue lo que pasó entre Juan David y tú? Mira Freddy, créeme que yo entiendo perfectamente tu situación Digo, eso es decisión de cada quien Pero hay gente que no capta esa onda No toleran las diferencias de los demás Tienes que aceptarlo como es Y si quieres evitarte este tipo de broncas en el futuro Yo te aconsejo que guardes tu distancia con Juan David ¿Qué onda, qué onda? Ahorita me vas a explicar ¿Cómo es eso que tienes un video que grabaste cuando Clara y yo tuvimos relaciones? Siempre que uno hace algo que no debe, corre sus riesgos, ¿ok? Tú corrisca el tuyo ¿O qué creías? Que toda la fiesta y todo el teatrito que preparamos era gratis Jessica Dame ese video, ahorita No te lo voy a dar No te lo voy a dar Lo voy a guardar Hasta que yo sepa qué voy a hacer con él, ¿ok? ¿Qué quieres, Jessica? No sé ¿Qué quieres por ese video? No sé No sé, tengo que pensar En qué me vas a ayudar Tengo que pensar ¿Por qué? No sé, Kike Creo que no es buena idea que comiences tu carrera como boxeador Frente a un hombre como el Torito Velázquez Mira, es un boxeador que no tiene mucha fama Pero tiene mucho callo en esto del boxeo Cosa que tú no tienes Pues sí, profe, pero la verdad es que me conviene Ah, o sea Lo haces por dinero Profe, ¿para qué le digo que no? Porque la neta es una buena lana La verdad Le voy a decir la neta Lo estoy haciendo porque le quiero llegar a una chava A la que le conté el otro día, ¿se acuerda? Y pues, la verdad no me voy a estar esperando toda mi vida Profe, va a llegar uno más gandalla y se la va a terminar llevando Así que es eso Sí, te entiendo, te entiendo Bueno, pues si es así A entrenar Yo voy a estar más tranquila sabiendo que mi bebé está bien Sí, es un milagro Permítanme un segundo Voy por unos medicamentos que ya voy a empezar a tomar Gracias, doctor Muchas gracias, doctor Gracias Esto es para usted Chacho Muchas gracias por acompañarme Me da mucha pena que hayas Tenido que cancelar tus talleres, pero De todas formas, gracias De nada, Elisa Si ya sabes que en lo que yo te pueda ayudar Pues lo voy a hacer Oye, la verdad que este médico se ha portado muy bien contigo Es excelente, ¿eh? Sí, no me puedo cajar Todos se han portado súper bien conmigo En especial tú A veces, la verdad, pienso que no me lo merezco No digas eso, Elisa Por supuesto que sí Gracias por todo, Chacho No ¿No te ha hecho el taller? No Y no avisó, no dejó dicho por qué no iba a venir No Si se le atravesó algo, le pasó algo No, segura Pues yo también vine a entregarle un trabajo para que me lo corrigiera Pero pues nada, ¿eh? No lo he visto Bueno, gracias, Ana Que estés muy bien Yo también ¿Lupita? Bien, Lupita Oiga, hay un documento que Carlos tiene que llevar a derecho de autor, ¿no? Creo que son cuatro temas nuevos Sí Mándenmelos, tráigamelos, por favor, para apurarles Gracias Ok, entonces, este, pues nos vemos más tarde Es que mira, no pude ir a la clase porque tuve una cita Elisa con el ginecólogo, entonces la tuve que acompañar Ajá, órale No, no sabía que le estabas acompañando esas cosas Pues a veces, cuando puedo Ah ¿Sabes qué, chacho? Mira, no es mala onda Pero yo ya me estoy empezando a sentir como la otra Y la verdad es que yo, eso es algo a lo que nunca pensé que íbamos a llegar tú y yo No digas eso, Marcia No tienes por qué sentirte así Mira, solo quiero saber una cosa, chacho ¿Me amas? Sí, Marcia Sí, te amo Me parece buenísima idea que quieras la dirección de Clarita Digo, ella es una niña súper linda y creo que le vendría bien andar con un chavo como tú, ¿no? No, hombre, pues gracias Pues sí, sí te voy a dar la dirección Pues que tienen muy buenos maestros en tu escuela, me contó de un tal Santiago o algo Pero yo pensé que tenían puros maestro barco ahí en mi escuela No, qué barco ni qué nada No, si Santiago es estricto Pero es muy buena onda, digo, puedes platicar con él, te da consejos Es un tipazo La neta Pues aguas, ¿eh? Porque luego nunca se sabe, los mejores maestros resultan ser unas pechitas Maldita Maldita Gabriela No dijo nada, la estúpida no me sirvió de nada Claro Luis Felipe debe estar feliz con su maestrita de octava En lugar de tener un día amargo como el mío, maldito, maldito Porfa, tía, tía, no seas mala Ándale, mira, ahorita andaba arriba el hombre como cenicienta Y acuérdate que hoy desayunamos unos chilaquiles muy ricos Aunque digas que no te gusta el picante Mentirosa Ay, qué cosas dices tú Ándale, pero a lo mejor si se queda, mañana también desayunamos rico ¿Cómo ves? Bueno, pues ¿Entonces qué dices, sí? Sí Ok, está bien, pero que sea la última vez, ahora sí ¿Puedes creer que tus amigas no dijeron nada a las naquitas estas de lo que le conté de Luis Felipe? Absolutamente nada Es que no puede ser, Tatiana Oye, pero eso está muy raro, ¿por qué? Yo quisiera saber en qué estaba pensando esta fulana de Gabriela que en lugar de ir a decir, como nos dijo, se quedó calladita Ay, Juan David, perdón, qué pena contigo, qué pena No, 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 mira, mira, no hay bronca Este, solamente quería saber también si, pues, si no querías verme o de plano se te atravesó una cosa No, mira, mira, no es mala onda ni nada, pero, pero la verdad es que ahorita estoy pasando por una situación muy, muy dolorosa y la verdad no quiero, no quiero salir con nadie, ahorita ¿Que también te hicieron una gachada? No, porque a mí también, y gacho, eh, bien, bien feo Pues sí, sí fue algo así más o menos Bueno, pues, ya tenemos algo en común, ¿no? Digo, igual no es algo muy chido, pero, pues, ya tenemos tema de conversación para sentarnos en un café a platicar, ¿no crees? Entonces, ¿quieres que pase por ti mañana? Ok, está bien Thank you Take it Take it Take it Gracias. Lo que pasa es que Juanita y yo, pues, somos superbrothers y, pues, ella me cuenta todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué te cuenta? Ah, pues, que tiene una mamá muy alivianada, muy linda y que está muy orgullosa de ella. Ah, ¿todo eso te dice? Pues, con razón no se quiere ir a dormir. Ahí anda chacoteando contigo, ¿verdad? Bueno, pues, menos mal. Menos mal que no habla todavía. Si no, ¿qué te diría? Bueno, eso es lo de menos, digo. Digo, además, pues, es cierto, ¿no? Gracias. ¿Por qué? Tengo que llegar. ¿Por qué? Quiero verla. Si el portero me detiene y me pregunta, ¿para dónde vas? Soy de la clase 406. No, 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 no.